Hola, te doy la bienvenida a este canal ICTELC B.Mota. Fíjate que hoy ando aquí en esta tienda Outlet Chain, que está ubicada en la vía Morelos número 50A, en la colonia Oulevares de Impala, aquí en San Cristóbal de Catepe, Estado de México. Miren amigos, estoy aquí en la avenida Morelos, o la vía Morelos. Aquí enseguida está la estación del Mexibus de San Cristóbal. Ustedes van a caminar para poder llegar a la tienda Chain. Pues unos cuantos pasos, ¿verdad? Van a pasar, pues sí, la bodega de remates de Electra. Y miren, aquí está. Aquí está la tienda, pues es una puerta muy chiquita. Van a ustedes a subir las escaleras y ahí están enseguida. Ahorita les voy a enseñar, pues, la fachada de aquí arriba, para que ustedes puedan ver e identificar, ¿verdad? Pues la tienda, y sea, pues sí, más fácil, más práctico para ustedes. Al lado de esta entrada, está también, pues, un negocio de celulares. Y en la mera esquina, pues, está un negocio de tacos de carnitas. Aquí en la mera esquina. Para que sí se les haga fácil, pues, dar con la tienda. Mira, es fácil de hecho, pero miren, si ustedes vienen en el Mexibus, se bajan en la estación, pues, de San Cristóbal. O también pueden venir, pues, por Pesero. Miren, les muestro bien cómo es y cómo está y a dónde está la tienda. Esta tienda tiene ropa de la marca Shenmue económica, desde $35 pesos. También tiene ropa de 100, de 150 y de 200. Pero si tú te llevas arriba de 30 piezas, te las deja en tan solo 75 piezas. Esta tienda hace envíos a toda la República Mexicana. Tenemos estos también que nos sacan. En tendencia, miren qué bonitos. Miren estos otros pantalones, como dice ella, que están en tendencia. Esos, ¿en cuánto los tienes? En 150. Ah, también en 150. Sí, en 150. Ya nada más aquí, miren, aquí tenemos también 2. Ay, miren qué bonito está esa blusita. Así la blusa y su pantalón. Ah, es un coordinado. Eso es así en 200. ¿Y este en cuánto? Así el coordinado en 200. En 200. Miren qué bonita se ve la blusita. Es bonito. O también así de falla. Estos sí nos van llegando muchísimos diferentes. Ajá. Ya es dependiendo cuando vengan la existencia que tengamos. Ah, ok. ¿Y esa en cuánto? En 200. También. Ah, también es coordinado. También es un coordinado. Sí, ya los he usado. Ah, ok. Y moderno, ¿verdad? Así es. Todo sí. Ropa, ajá, exacto. Ahora tenemos también de armadas y outfits para que más o menos tengan una idea de cómo pueden combinar su ropita. Ajá, miren. También tenemos bolsas. ¿También de Shein? Sí. También todas son de Shein. Aquí las tenemos porque están en 170. En 170 la bolsita de Shein. Miren, amigas. Y pueden escanearla para que sí. Chequen que sí son de Shein. Ajá. Obvio que si ustedes, pues, si van a la página, pues va a tener un precio más alto. Sí, en páginas. Alto, ¿verdad? En 140. Ajá. ¿Y esta en cuánto la dos? Aquí en 170. De mayor a partir de 6. No, de 3, perdón. De 3. Les queda en 150. Ah, ok. Ok. Miren, y aquí hay más. Tenemos los palaxos también. Aquí, miren, tenemos el negro, el azul, el café, o sea, con el estampado azul. ¿Estos en cuánto los das? En 200. En 200. Ay, sí, se ve muy bonito este. Todo lo que tenemos, así que zapalaxo, conjunto, el vestido largo, les queda en 200 por pieza. Por pieza, ok. Y ya de mayor a lo les digo, les baja, el vestido sí, hasta el 120 de mayor a lo mejor. Ah, ok. Estos también nos acaban de llegar. ¿Ese que es como vestidito? Ah, ah. Sí, porque se llega casi a la rodilla. Sí. Está muy padre este estampado también. ¿Ese que es un italla? No, este igual tiene con talla. Ah, ok. Aquí dice que es XS. Pero, como es así de esos que son así holgaditos. Ajá, sí. Sí, queda hasta una F también. Ah, ok. ¿Y en cuánto lo das? 120. En 120, ok. ¿Ese viene estampado de atrás o de atrás es bien? No, sí también viene de atrás. Ah, miren cómo viene de atrás. También está moderno, muy moderno. Muy moderno este. Este la talla dice L. Ajá. Ahora también tienes más palapsos. Sí, aquí. Ahorita sí nos llegaron muchos palapsos. Sí, igual sí tenemos tallas. En todas las palapsos. ¿En cuánto también? En 200. En 200 igual, ok. Hay tallas en 200 este. Porque este también anda de moda, ¿no? El palapso. Ajá, para con tenis, ya. Ajá. Sí, vestido también. Sí, vestido también. Ah, miren. Llegó este vestido. Este nos llegó en blanco, negro y fuchsia. Ah, ok. Este vestido ahorita, bueno, es en color negro. Trae las manguitas con peluchito. Que pues sí, ahorita para la temporada de frío, ¿verdad? De invierno. Miren, y trae también su bolsita de Shane. Sí, también así. Los armamos aquí para que más o menos de la misma medida de cómo pueden usarlo. Ajá, sí, sí. Este los vestidos es así. En este largo los tenemos en 150. Ah, ok, ok. Es este, también es stretch, ¿verdad? Esta es la que se estira. Eh, me parece que también me... Sí, la tela sí es de la que se estira. Ajá, sí, se ajusta al cuerpo. Sí que es hasta una L, yo creo. Ah, ok. Pero la talla dice... Vamos a ver la talla. ¿Qué talla es este vestido? Para que ustedes vean que también pues viene por tallas. Creo que no le encuentro la talla. Ah, sí, es cierto. Acá dice talla mediana. Ah, miren, talla mediana. Sí. Ok, ok. Para que pues sí vengan, visiten, se visitan a la moda. Con, pues sí, con esta ropa, ¿saben que aquí? Pues yo aquí veo ropa muy bonita, muy moderna. Y pues sí, pues también a muy buen precio. Esta blanca, esta blanca también está bonita. Miren esta. Sí, tenemos para todos los estilos. Sí. La blanca la podemos usar así con unos leyes, tenis o para las oficinas. Ajá. Ajá. Y trabajan también. ¿Y esa a su costo? ¿Igual 100? Sí. ¿En 100? Toda la blanca la tenemos en 100. En 100. Ajá. Ah, ok. Miren esta otra verde. Igual así ya fajaditas, fajaditas. Les quedan muy... Y miren el estampado, el estampado es el que ahorita se está usando mucho, que es así como entre siluetas y líneas. Ajá. Este estampado está muy, muy de moda ahorita. Ah, ok. El de las maripositas también se ve bonita. Sí, también. Miren. Y esa, por ejemplo, como, ¿qué talla será? Esta es talla XL. Sí, porque se ve grande, ¿verdad? Sí, XL dice. Ajá. Ok. Sí, pero aquí tenemos probadores donde... Ese es suetercito. El negro es suetercito o también se lo pueden usar como blusa. También como ensamble, suetercito, cardigan, blusa. Y ya con un toxito o algo así abajo. Abajo, ¿verdad? Y ese también en 100. Así es, también le senté en 100. Ajá, ok. Bueno, sí, tiene ropa muy bonita, como les estamos mostrando. Ustedes, pues, están... Pueden comprobar, ¿verdad? Ropa, pues, también nueva. Ropa, pues, sí, toda etiquetada con la marca de Shane. Y la verdad, pues, sí, muy económica. Porque, pues, sí, la vas a encontrar en la página, obvio que la vas a encontrar, pues, sí, más cara. Pero aquí ellos te traen precio más económico. Sí. Sí, y ya recordamos que los que quieran emprender, ya también tenemos prendas, los precios de mayoreo. Ajá, sí, también. Si tú quieres hacer negocio con estas prendas, pues, también te van a dar precio, sí, para que puedas emprender, para que puedas ganar. Ajá. 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 Depende, como me dice ella, después de 30 piezas. Y las prendas las pueden escanear. Mira, esta rosita también se ve bonita, ¿verdad? Sí, mire. Esta. Trae una manga y del otro lado viene escotado. Ajá, la blusita. ¿Y esa también en 100? Así es, toda la blusa la tenemos. Toda la blusa. Visita la tienda, tiene ropa de Shane muy bonita, muy moderna, muy barata. Desde $35 pesos y también tiene prendas de $100, de $150 y de $200. Y si te llevas después de 30 piezas, pues, te mejora el precio. En tan solo $75 pesos cada prenda. Yo te agradezco por ver el video. Comenta, comparte, suscríbete a este canal. Regálame un like. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Que estés muy bien.